Ella, la Virgen María La llena de gracia Que dijo que sí Ella, la Madre de Dios De corazón grande Y llena de amor María Dulce María Quiero yo ser Tu fiel seguidora María Dulce María Me cubre tu manto Porque eres mi madre También Oh, oh, también Oh, oh, también Ella Ella Que ruega por mí Antes subido Mi Señor Ella La Madre de Dios Que se hace dos Por mi madre buena María María Dulce María Dulce María Me cubre tu manto Porque eres mi madre También Fue llena de gracia Fue llena de gracia Dulce María Dulce María Dulce María Me cubre tu manto Y me cubre tu manto Porque eres mi madre Y me cubre tu manto Y me cubre tu manto Y me cubre tu manto Que eres mi madre Cómo no cantarte Oh, María Cómo no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llen aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. ¿Quiere es la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón? Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí está la esclava del Señor, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor. Como María de Nazaret. 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 Otras veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Oye vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso, que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. 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 Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Madre reconciliadora Madre reconciliadora En medio de nuestras cruces Las unamos con las de tu Hijo María, Madre de la Iglesia María, Madre del perdón María, Madre de los pobres María, Madre del amor María, Madre de la Iglesia María, Madre del perdón María, Madre de los pobres María, Madre del amor 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 de nuestro Señor, María madre de la iglesia, María madre del perdón, María madre de los pobres, María madre del amor, María madre de la iglesia, María madre del perdón, María madre de los pobres, María madre del amor, iluminada por el espíritu, Dios engrandeció su nombre, la que dijo aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad, María madre de la iglesia, bendice nuestras familias, te pedimos por nuestro pueblo, acompáñanos siempre en nuestro camino, no nos desampares, Virgen Sagrada María, María madre de la iglesia, María madre del perdón, María madre de los pobres, María madre del amor, María madre de la iglesia, María madre del perdón, María madre de los pobres, María madre del amor. Inscrevesse. Inscrevesse. Amén. María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más. Madre mía, mírame, que por tus ojos misericordiosos, que no quiero ir al cielo y verlos ya. Madre mía, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Madre mía, mírame, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, que ahí me quiero quedar. Madre mía, consuélame de mis penas. Es que no quiero ofenderte más que por tus ojos misericordiosos. Quiero ir a los ojos, quiero ir al cielo y verlos ya. Madre mía, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos, en tus brazos quiero descansar. Descansar. Madre mía, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón María, Madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios María, Madre de mi Señor En tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro Salvador Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón María, Madre de mi Señor María, Madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios María, Madre de mi Señor María, Madre de mi Señor En tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro Salvador ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Te brindo mi amparo y protección Búscame Háblame Llévame en tu corazón No estoy yo aquí, que soy tu madre No estás bajo mi sombra, llena el hueco de mi manto No estoy yo aquí, que soy tu madre Tenlo por seguro, contigo hoy, y te llevo de la mano Aliviaré tus venas y dolores, soy manantial de amor en tu sequía Ven a mí, confía en mí, confía en mí, soy la fuente de tu alegría No estoy yo aquí, que soy tu madre No estás bajo mi sombra, llena el hueco de mi manto No estoy yo aquí, que soy tu madre Tenlo por seguro, contigo hoy, y te llevo de la mano Tú serás servidor y mensajero Toda mi confianza en ti está Te cuidaré, que soy tu madre Te cuidaré, te ayudaré Te cuidaré, te ayudaré A cumplir mi voluntad No estoy yo aquí, que soy tu madre No estás bajo mi sombra, llena el hueco de mi manto No estoy yo aquí, que soy tu madre Tenlo por seguro, contigo hoy, y te llevo de la mano No estoy yo aquí, que soy tu madre No te llevo de la mano No te llevo de la mano No estoy yo aquí, que soy tu madre No te llevo de la mano 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 Corazón, María, Madre mía, yo te doy mi corazón, María, tuyo nombre es música más suerte que el cántico del ave y que en el alma el sol. Tu nombre sea fuente, no beba el alma mía y no llena alegría mi pobre corazón. María, tu eres mi mar, María, tu eres mi amor, María, Madre mía, yo te doy mi corazón. María, Madre mía, yo te doy mi corazón. María, tuyo nombre es fuente de pureza y en la fortaleza hay frágil corazón. Tu nombre sea el agua que el mío purifique, de cuanto él radique, maligna inclinación. Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de filial afecto, te consagro ojos, lengua y corazón, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh madre de bondad, guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya sube. Señor. Guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya sube. Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Gracias Dios. Tan cierto como el aire que respiro. Alabado seas. Tan cierto. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi salvador. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Si siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Si siente su espíritu mi amor Eres Santo Señor Santo, Santo Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo Y adoramos a Dios porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios 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 Se siente su presencia Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en el aire que respiro Tan cierto como en el aire que respiro Tan cierto como en el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu Santo Y llena la paz en la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla El Espíritu Santo Entonces alientan Santifrita Se siente su espíritu de amor Eres Révese Santo Santo, Santo, Santo Santo eres Tu corazón me adora Si, Señor Tu corazón solo sabe decir Santo eres tú El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor En praderas reposa mi alma En su agua descansa mi sed Él me guía por senderos justos Por amor, por amor de su nombre Aunque pase por valles oscuros Ningún mal, ningún mal temeré Porque sé que el Señor va conmigo Su callado sostiene mi fe El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Tú preparas por mí una mesa Frente a aquellos que buscan mi mal Con tu aceite me ungiste Señor Y mi copa rebosa de ti Gloria a Dios Padre omnipotente Y a su Hijo Jesús el Señor Y al Espíritu que habita el mundo Por los siglos eternos Por los siglos eternos amé Y al Espíritu que habita el Señor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Y al Espíritu que habita el Señor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor 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 Jesús Jesús Estoy aquí Jesús ¿Qué esperas de mí? Jesús ¿Qué esperas de mí? Jesús 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 Que quiero ser diferente, Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte a amar como tú amas. Sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Jesús, contigo mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste. Me habitaste, triunfaste. Y hoy vives en mí. Sentir, amar como tú amas. Sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Jesús, Jesús. Sentir como tú amas. Sentir como tú amas. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor está aquí. Jesús, Jesús. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo. Jesús, 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 hijo de David. Ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. Jesús. Que da la vista a los ciegos. El que se habla a los mudos. El que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Te da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los muros, el que crea a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos y a través de él, todo este tiempo, él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar. Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Audio chapa. Audio chapa. Audio chapa. Audio chapa. Uriah Janko Uriah Janko Audio Jungle Uriah Janko 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 Gracias.